Conoce la historia de la tétrica muñeca Shadow Doll que está en el Museo de los Warren Shadow Doll fue creada en un ritual de magia negra, siendo formada con huesos humanos, dientes y uñas de animales Fue hecha para tomarle fotografías y enviarlas a la persona que se busque dañar, para que al verla cayera sobre ella una maldición Shadow Doll aparece en los sueños de la víctima, causándole un susto que hace que su corazón se pare La muñeca llegó a manos de un matrimonio, quienes contactaron a los Warren por la alta actividad paranormal que se hacía presente en su casa Se dice que a quien se atreva a destruir a la muñeca, será amaldecido por todos los espíritus que fueron invocados en su creación Se dice que a quien intente destruir a la muñeca, será amaldecido por todos los espíritus que fueron invocados durante su creación Yo soy Angie Ponce, a que asustan, no olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21